¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer unas riquísimas berenjenas rebozadas con miel. Los ingredientes que necesitaréis son los siguientes. Berenjena, harina, leche, miel y sal. ¡A por ello! En primer lugar vamos a pelar la berenjena. Una vez pelada, la berenjena se oxida rapidísimo. Así que ahora vamos a cortarla en bastones muy pequeños, muy finitos. Y la vamos a introducir en leche. Añadimos leche fría a un bol y añadimos nuestros palitos de berenjena. Vamos a introducir nuestro bol al frigorífico porque la leche fría nos va a ayudar a que la berenjena esté un poquito más durita y aparte pierda el amargor y nos quede bien blanca. Después de media hora en el frigorífico sacamos nuestras berenjenas y vamos a escurrirlas en papel absorbente. Ahora es momento de salpimentar nuestras berenjenas y las rebozamos con harina. Hemos puesto en una sartén aceite a calentar a 180-190 grados, muy muy caliente, y vamos a ir poniendo por tandas nuestras berenjenas. Parecen patatas fritas pero son muchísimo más sanas y van a quedar súper crujientes. Las iremos sacando a un papel absorbente. Y aquí tenemos listas nuestras ricas berenjenas rebozadas con miel. Y os dejamos con un pequeño chiste. ¿Qué le dice una berenjena a otra? ¡En menudo berenjena los hemos metido! ¡Muy malo! Un besito a todos. Por favor, suscribiros al canal, dad a notificaciones y dejadnos algún comentario y algún me gusta. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!